Hola mi dulce comunidad de YouTube, espero de que estén todos muy bien, muy bendecidos. Gracias por estar aquí viendo uno más de mis videos. Y bueno, en esta ocasión quiero compartir con ustedes este trabajo que nos tocó hacer el día de ayer, sábado 23. Aquí les estoy mostrando los productos que estaré usando para formar la corona. Yo no estaba segura cuál de las coronas iba a usar, entonces la verdad pues hice tres coronas, pero solo les muestro una. Y las otras coronas que no usé, lo que hago yo es que las guardo en una caja cubierta, dejo que sequen completamente y luego las guardo y las cubro nada más con papelillo. Y así las guardo por mucho tiempo, pero sin pintar, no las pintes, déjalas en color blanco. Así si tienes otro pastel que necesitas alguna corona dorada o plateada, pues ya la tienes lista. Yo usé esta que estoy haciendo ahorita, por eso es la que se las estoy mostrando. Este pastel era con el tema de la princesa Aurora, Sleeping Beauty, la bella durmiente. Así que estaré usando esta corona que es la que se miraba más bonita, más parecida a la corona que ella usa. No, la verdad no, sino que se miraba más bonita en el pastel. Las otras están bonitas, pero me gustó el tamaño de esta. Así que el molde se los voy a compartir. Yo lo compré en Amazon, estos moldes, y se los voy a compartir el enlace en la descripción del video. Y claro, ustedes siempre les recomiendo que, aunque yo les comparta un producto que ustedes busquen, a veces hay otros vendedores que los tienen más baratos, así que hagan ustedes también un poco de búsqueda de estos productos. Aquí estoy quitando el exceso de fondant, me ayudo con el rodillo. Y con mis dedos voy quitando el fondant donde no tiene que ir. Hay unos huequitos que hay que limpiarlos, porque ese es el diseño de la corona. Así que con tu dedo vas a ir limpiando la corona. Mi fondant tenía tie-los, pero trabajo, en cuanto le pongo el tie-los, lo trabajo ahí nomás, porque para usar estos tipos de moldes es mejor que tu fondant esté suave y no que esté tan reseco, porque es más difícil. Así que yo le agrego suficiente para que la corona seque bien y endurezca, pero no demasiado que esté mi fondant ya muy seco y que sea más difícil colocarlo en el molde. Así que mi fondant todavía está suave y por eso puedo fácilmente moldear esta corona. Gracias por ver el video. Ahora estaré formando unas coronas pequeñitas. Estos también yo los compré creo en AliExpress, no recuerdo. Yo tengo bastante con estos moldes. Pero igual pienso de que también los pueden encontrar en Amazon, ya que pues a veces en AliExpress demora mucho en venirte las cosas que pides ahí. Entonces esto estaré haciendo 24 de estas coronitas, ya que tenía 24 cupcakes con esta orden. Y es lo mismo, estoy tratando de cortarlo, pero que no se corten los corazoncitos. O sea, los diseños que van en el centro quería que quedaran ahí. Así que únicamente como que pongo más presión a los lados, a los bordes del molde y no en el centro, ya que quiero que mantenga los diseños, o sea, que no los corte. Los quería, si no quería que se mirara con hueco, sino que quedara así. Y bueno, ahora aquí igualmente los voy a dejar secar. Esto los voy a dejar colocados así. Los dejo que sequen un momentito para luego poder levantarlos y dejarlos que terminen de secar ya en la forma que les voy a dar. La forma que los voy a colocar en los cupcakes. Así que dejo que seque. Gracias. Estamos usando matizadores metálicos para pintar las coronas. Estos son especialmente para pasteles, no son tóxicos. Estos yo los diluyo con un poco de esencia de limón o de naranja. Puedes usar cualquiera de las dos. También puedes usar vodka. Pero lo que yo he encontrado es que con el vodka demora un poquito más en secar. Y también con la esencia de limón como que lo deja más brillosito, más bonito. Por eso prefiero las esencias. Y puedes usar cualquier esencia clara que claro que no sea muy fuerte el sabor. Así que para mí la de limón es perfecta. Se evapora y no deja ningún sabor en el pastel. Bueno, aquí estoy ya estirando mi fondant. Yo tengo la receta ya en el canal. Tengo una receta. Siempre se las dejo. De todo lo que yo hago, les dejo enlaces en la descripción del video. Por si es primera vez que miras uno de mis videos, siempre vienen esas preguntas de que sí, cuál fondant uso. Pues yo siempre les dejo los enlaces de otros videos donde preparo el fondant, donde preparo la masa de pastel, para hacer las tortas y todo lo demás. Acá únicamente les voy a mostrar cómo yo cubro mi pastel con el fondant. A mí me gusta usar únicamente azúcar glas. Hay un video donde les hablo sobre la condensación y los pasteles en fondant. Ya que ahí les aconsejo y les recomiendo de que no usen fécula de maíz. Mi pastel estuvo congelado. A mí me gusta congelarlos mientras estoy estirando mi fondant. Porque a mí se me hace más fácil hacerlo de esta manera. A veces comienza a formar burbujas adentro del fondant. Y es porque, especialmente cuando lo sacas del congelador, a veces está seco ya el buttercream. Entonces, para evitar, pues puedes humedecerlo. Incluso si tu pastel comienza a formar un poquito de condensación, pues eso va a ser bien porque va a poder pegar el fondant y no va a quedar aire atrapado. A mí esta vez quedó bastantes burbujas, pero eso no hay problema. Pues únicamente se pinchan con un alfiler, con una aguja y se saca el aire. Aquí estoy haciendo ya los bordes. Y la verdad que, como yo dejo bien alisados mis pasteles y ya quedan los bordes, no habría necesidad de hacer este paso. Pero a veces lo hago. Pero sí, creo que a veces mejor es evitarlo porque a veces cuando estamos haciendo los bordes comienzan a formar burbujas en la parte de los laterales. Y para evitar eso de estar alisando y quitando y rompiendo las burbujas, pues ya lo voy a dejar así. Ya no voy a hacer este paso. Tuve otros pasteles y no lo hice y se miraba igual de bonito. Por lo que, pues yo trabajo bastante, dejo bien ya los bordes afiladitos cuando estoy embetunando mi pastel. Y yo ya se los he mostrado en otros videos como yo lo embetuno, el pastel como lo cubro con el frosting del buttercream. Y como hago los bordes, ya se los he mostrado en otros videos. Y si es primera vez que estás viendo uno de mis videos, pues yo únicamente uso azúcar glas para estirar mi fondant. Y la razón es porque a veces la fécula de maíz, al tener contacto con la humedad, forma como una capital astosa, rebaladiza. Y no me gusta, no me gusta que se vea así mi pastel. Aparte que a veces se deslizan las decoraciones. Por eso evito usar la fécula de maíz. Entonces, yo siempre les recomiendo que sus pasteles los mantengan refrigerados, aún cubiertos con el fondant. Especialmente cuando tienen rellenos que son perecederos, como de cremas, de frutas. Y eso es la mayor parte de mis clientes, esos son los rellenos que a ellos les gustan. Este pastel era, bueno, este pastel era de Nutella, era marmoleado con relleno de Nutella. Y el otro que iba arriba de este es de coco con piña. Pero igualmente como yo uso cremas, entonces todo lo guardo dentro del refrigerador hasta el momento que mi cliente viene por su pastel. Yo sé que muchos preguntan sobre la condensación. Siempre va a formar un poco de condensación cuando lo sacas del pastel, de la refrigeradora, perdón. Pero como no usamos fécula de maíz, no va a afectar en nada tu pastel. Yo sé que a algunos de ustedes pues no les gusta usar azúcar glass porque sienten que reseca su fondant. En mi caso eso no sucede. La fécula de maíz yo sé que deja como sedosita su fondant, pero más bien lo que está haciendo es formando una capa que le queda al fondant. Por eso se siente sedosa y ese es el problema que después encontramos que una vez lo metemos al refrigerador, el pastel sale brilloso, sale alastoso, sale no, terrible. Por eso evito la fécula de maíz. Y bueno, aquí estoy ya formando los paletones del vestido de Aurora. Ya habíamos imprimido la imagen de ella comestible. Yo uso papel de azúcar, no uso papel oblea. Me gusta más los colores que da y aparte de que pues se ve más bonita. No tienes que usar fondant para colocarlo en el pastel. No tienes que hacer como una placa de fondant. Puedes colocarla directamente en el pastel y se ve muy bonita. Y bueno, aquí estoy formando estos paletones. Los paletones eran de 3 pulgadas de ancho y más o menos medí el tamaño del piso de abajo. Mi pastel de abajo era de 5 pulgadas de alto, pero yo estos los corté, les di un espacio más, así que los corté más o menos como 5 y medio para que quedara, cubriera todo el piso de abajo. Ahí luego van a ver cuando lo comience a colocar. Pues estamos haciendo el vestido de Aurora, así que tiene que llegar hasta abajo. Entonces así nada más voy haciéndolo de esta manera. Y bueno chicas, yo trato de cubrir lo más que pueda en estos videos, de aconsejarles lo que a mí me trabaja, lo que no. Yo sé que cada una de nosotras tenemos las maneras de trabajar, pero yo me gusta hablarles sobre la experiencia que yo he tenido. Ya son muchos años que yo llevo haciendo pasteles y he ido aprendiendo, haciendo errores, horrores diría también. También han pasado muchas cosas que ahora, porque me han pasado, yo las evito y por eso es que yo se las digo. No es porque crea que me las sé todas, no chicas, sino que yo les doy aquí un poco de lo que a mí me funciona y lo que no. Yo sé que muchas de ustedes prefieren trabajar quizás con otros tipos de cremas que no necesitan refrigerarlas. Pues entonces ya cada quien, ¿verdad? Cómo se acomoda. A mí en lo personal, pues me gusta darle a mis clientes sabores deliciosos, porque no necesariamente porque un pastel es cubierto en fondant. Tiene que ser solo el pastel con las cremas esas que, en lo personal, y no quiero ofender a nadie. La crema que hacen usando la manteca hidrogenada vegetal para mí es la más horrible. Perdónenme que se los diga, pero yo no me comería un pastel lleno de con esa manteca. Siento que no, no. Es muy mantecosa y hay veces que rellenan solo con la crema y cubren solo con esa crema. Y pues es un pastel que se ve bonito, pero que por dentro no está tan bueno, a mi parecer. Y yo sé que muchos, esos son los pasteles que ofrecen, especialmente los americanos. Esos son los pasteles que solo llevan la crema esa de buttercream americano, porque ese es el buttercream americano que usan esta crema hidrogenada. Hay unos que usan pura mantequilla y otros que usan pura crema hidrogenada con azúcar glas y eso es todo. Entonces esos pasteles pueden estar fuera porque pues la crema, la manteca hidrogenada no le pasa nada. No lleva ningún tipo de dairy, como se llama, de leches o ingredientes perecederos. Pero la verdad pues para mí, en mi parecer, pues no son los más ricos. Así que bueno, pues si quieres entregar un producto que aparte de bonito, esté delicioso por dentro, pues yo creo que con la experiencia tú vas a ir aprendiendo lo que te funciona y lo que no. Bueno, aquí ya estoy terminando de decorar este pastel. Me encantó como se mira la decoración. Le agregué bastantes florecitas. Algunos de los moldes que les muestro, esos yo los compro en Amazon o en AliExpress. Voy a tratar de buscar los que encuentre, se los voy a dejar en la descripción del video. Pero todos estos moldes ahora están fácilmente, los encuentran en cualquiera de estas tiendas en línea o a veces también si tienes la dicha de tener una tienda donde venden todos tipos de producto de materia prima para pasteles, pues ahí quizás vas a encontrar muchas de estas cosas. Y bueno, aquí ya estoy terminando de decorar este pastel. Esta orden traía también K-Pups y Cupcakes. Ahí les voy a mostrar como los, más que todo como los decoré. Ya muchas de las recetas ya están en el canal. Así que, pues esto más que todo fue decoración, darles ideas. Este molde yo lo usé para hacer el borde de abajo y este de flores para hacer las rositas que van también en el borde del pastel, en los laterales del pastel de arriba. Y bueno, así quedó hermoso. Acá estoy fundiendo mis Candy Melts. Estos Candy Melts como no tenía el color rosado que necesitaba, que es un color más que todo, más bien como fuchsia, que es un rosadito que lleva como moradito. Yo lo quise pintar, pero no quedó, no quedó el color, o sea, no tomó el color que yo quería. Así que luego les muestro cómo también pueden ustedes pintar sus K-Pups si no encuentran los colores que necesitan. Estoy usando los Candy Melts, los nuevos Candy Melts que venden ahora en Michaels. La verdad que solo ahí los he mirado. No sé si ya los van a tener en Walmart. No recuerdo el nombre ahorita, chicas, pero les voy a dejar el nombre en la descripción del video. No recuerdo el nombre, pero ahí se los voy a compartir. Les digo que me gustan bastante. Únicamente tuve que colocarles una capa del chocolate. Casi siempre yo hago dos, pero esta vez solo una porque me gustó cómo cubre bien estos chocolates, estos candies, Candy Melts. Y bueno, ahora aquí yo voy a preparar a decorar los cupcakes. Las recetas de todos los que ustedes están viendo acá ya están en el canal. Como yo hago la masa para los K-Pups. Como yo hago también la masa para los cupcakes. Todo eso yo se los he mostrado en otros videos. Esta vez solamente pues en la decoración. Aquí ya le había colocado las coronitas que ya estaban completamente secas. Estos, las decoraciones enfonden los toppers que tú vayas a poner a tu pastel, a tus cupcakes. Puedes hacerla con anticipación hasta una semana, hasta más. Pero pues yo diría que para que esté limpio, para que esté todo fresquecito, puedes hacer las días antes. Un ejemplo, yo la manera que me organizo es que si tenemos muchos toppers, muchas decoraciones. Yo comienzo ya del martes, comienzo a hacer algunas decoraciones. El miércoles también estoy haciendo decoraciones, mientras estoy haciendo algunos, mi crema de mantequilla. O estoy ya preparando algunos rellenos que pueden estar refrigerados. Y así pues voy trabajando poco a poco para que no se me haga tan difícil. Así quedaron estos cupcakes. Lo brillantito que miraron es la diamantina, que igualmente les dejaré el enlace en la descripción del video. También la botellita donde yo los tengo. El atomizador que yo uso. Este yo lo compré igualmente en Amazon. Y es del color rose. Es un color rosadito. Y eso únicamente lo agregué en el centro de los cupcakes y se miraban muy bonito. Yo sé que a veces los colores no los toma bien. No se ven igual en persona como en el video. O al revés, ¿verdad? Se ven más bonitos, más encendidos. El brillo se ve mucho mejor. Y bueno, aquí les voy a mostrar cómo yo pinté mis K-Pups. Ya que no pude encontrar el color que necesitaba. O mejor dicho, no lo tenía yo. Y para no salir corriendo a esa hora a buscarlo al supermercado o a Michael's. Pues decidí mejor pintarlos. Estoy usando matizadores en polvo. Perlados. Y también otro que es para pintar flores. Que es Hot Pink. Que es el rosadito más encendido. Y estos yo los compré en Michael's. Y el Hot Pink lo compré en Amazon. Los revolví los dos para que dieran así como... Que no fuera tan color encendido. Sino que llevara como un color también perladito. Brillante. Por eso los revolví los dos. Y la verdad que me encantó como se miraban. Incluso puedes únicamente usar el Candy Mill blanco. Y así usando... Miren ahí les muestro el nombre. Usando este tipo de matizadores puedes luego dar los colores que necesitas. Y quedan súper bien. Una vez ya reposan el color se penetra. Y no crean que van a estar manchando los labios al momento de comerlo. Les digo porque me quedaron dos. Y luego los probé. Y deliciosos. No te queda pintada tu boca. Así que puedes hacer esto también. Pintarlo luego con los colores que necesites. Aquí estoy usando estos cortadores para hacer las letras. Aunque al final no usé esto. Sino que usé otro... Que yo tengo también otros moldes para hacer letras. Ya se los he mostrado en otros videos. Y esos fueron los que usé. Porque necesitaba letras un poquito más pequeñas. Y estas donde las coloqué pues estaban un poquito muy grandes. Así que al final no las usé. Ahora estoy terminando la corona. Tengo estos moldes que son de joyas. Pero únicamente estoy tomando la impresión del centro. Que es como un diamante. Y eso es lo que coloqué a la corona. Pues estas joyas si pueden ver el molde son joyas grandes. Pero usé únicamente el centro de una de ellas. Para que se mirara como que eran unas piedras que van en la corona. Y les cuento que usé mi Cricut. O Cricut. No sé ni cómo se llama. Bueno yo sé que llevo un grillo. Pero no sé si se llama Cricut o Cricut. Porque se escribe Cricut. Pero bueno. Usé esa maquinita para cortar. Papel. Verdad. Que mi hija es la única que la sabe usar ahorita. Yo ni siquiera la he tocado. Pero usamos y la verdad que rapidísimo corta el papel. Mi hija hizo los torsos de aurora que van en los capas pegados. Así ella usó esa maquinita y terminó rapidísimo. Que si hubiéramos tenido que estar cortando con tijeras. Pues a veces no quedan tan bonitas. Esa las corta perfecta si se miraban profesionales. Muy bonito. Así que si ustedes pueden invertir en una de estas máquinas. Háganlo porque si vale la pena. Yo voy a aprender para luego estarles enseñando. Cómo hacer todas estas cositas. Que igualmente pueden ser. Este. Hasta negocio desde casa. Únicamente haciendo este tipo de toppers. Haciendo este tipo de postres. Que lleven estas figuritas. Estas recortes. Y bueno. Así quedó este pastel. Los cupcakes y los k-paps. Era una orden. Y también el otro pastel. La verdad que no pude grabarles mucho chicas. Estuvimos súper ocupadas. Mi hija y yo. Mientras yo estaba haciendo esta orden. Mi hija estaba haciendo otra. Igual otro pastel que llevaba demasiadas decoraciones. Aquí se los voy a mostrar. A veces las decoraciones. Solo en las decoraciones. Uno se toma horas y horas. Hasta días. Haciendo ciertas decoraciones. Así que por eso. Hay que cobrar. Incluir todo eso. El tiempo que tú te vas a demorar. Mi hija. Ella hizo completamente el otro pastel. Miren. Yo sí entrego mis pasteles. Todo encaja. Los k-paps igual los cubro bien. Especialmente ahorita. En estos tiempos. Hay que asegurarnos que todo está limpio. Que el pastel va bien cubierto. Ahí va la cajita de los k-paps. Una cajita improvisada. Que es una cajita donde se ponen los cupcakes. Pero mi esposo me ayudó a hacerla de esta manera. Y quedó perfecta para llevarlo todo. Trasladarlo. Este otro pastel. Les cuento que mi hija. Ella lo hizo todo. Bueno. Yo únicamente hice lo de adentro. Lo cubrí con el fondant. Y ella lo decoró completamente. Ella lo pintó con esas montañas. Usó la técnica de acuarela. De la pintura que se diluye. ¿Verdad? Y ella pintó todo eso. Le quedó muy hermoso. La verdad. Todos esos k-paps. Ella se encargó de hacer todo este pastel. Y estoy muy orgullosa de ella. Y hasta su papá. Miren. Me decía él. Mira muéstrales todo. Y él estaba dando vueltas. A él le gusta cuando ver a su hija que está haciendo todo esto. Pero bueno. Así quedó esta orden muchachas. Las quiero mucho. Los quiero mucho a todos. Gracias por haber estado aquí hasta el final. Dios me los bendiga. Y nos miramos en un próximo video. Hasta pronto. Y nos vemos en el próximo video.